Más de 8.700 personas han sido beneficiadas por el Banco Distrital de Medellín con los créditos grupales. Esta es una estrategia de la Alcaldía de Medellín que busca que nuestros empresarios y nuestros ciudadanos creen comunidad, redes de apoyo, apoyen sus emprendimientos y con esto generen ingresos y empleos en sus comunidades. Adicional, esta estrategia busca dar herramientas para evitar que caigan en el pagadiario. Invitamos a las personas de nuestra ciudad que se acerquen al Banco Distrital y puedan acceder a todos estos beneficios.